Tres cuadrillas municipales se encuentran trabajando en simultáneo en varios sitios de Pehuajó. En esta oportunidad Pablo Javier Zurro visitó la obra de asfalto en calle Cortázar y Alverdi, precisamente en un lugar soñado como lo es el barrio Padre Mujica. Bueno, seguimos, estamos en Costázar, en el barrio, ¿qué nombre? Padre Mujica, el lugar que estrabamos con la pluralidad de hecho, no de derecho, lugar soñado, barrio soñado. En este momento tenemos tres cuadrillas diferentes de trabajadores haciendo pavimento. La verdad, la verdad, estamos muy contentos, estamos con muchísimo trabajo, estamos con muchísima despactativa, estamos con muchísima fe, como la que tienen que tener los pehuajenses en nuestro gobierno. Buenos días, estamos en otro lugar que se está haciendo pavimento de Pehuajó, en el barrio Mujica, en la calle Fortaza. Acá dentro del proyecto aprobado por provincia son cuatro cuadras, que están previstos hacer, se está haciendo la segunda, se está trabajando en Cortaza entre Alverdi y Canet.